hola a todos y bienvenidos un día más al rincón de susana hoy tenemos una receta especial para navidad una guarnición de puré de patatas muy especial con una decoración muy navideña y que seguro que os va a encantar viene bien para cualquier plato tanto carne como pescado y le gusta a todo el mundo y de esta forma seguro que vaya a sorprender a todos en primer lugar vamos a comenzar a hacer los moldes con la patata las cortamos a rodajas que sean finas como de medio centímetro o un poquito menos de este grosor está bien para hacer lo que vamos a hacer ahora vamos a utilizar unos moldes con motivos navideños los que más os gusten a vosotros los típicos moldes de hacer galletas de ese estilo vamos a ir haciendo yo voy a hacer un arbolito y otra figura más toda la patata que ha sobrado después de recortar los moldes las vamos a aprovechar para hacer el puré le vamos a poner en primer lugar dos puñaditos de sal 2 zanahorias medianas o una grande se la picamos y se la añadimos al puré un poquito de mantequilla aquí llevo yo 10 gramos de mantequilla le ponemos un poquito de pimienta y ajo en polvo al gusto y le vamos a añadir también un poquito de aceite de oliva virgen extra como unas dos cucharadas soperas un vaso de agua y un vaso y medio de leche a continuación nos llevamos la olla al fuego y la vamos a poner en primer lugar a máxima potencia y una vez que comienza a hervir vamos a coger y la ponemos a fuego medio alto mi vitrocerámica tiene de potencia hasta el número 9 pues la he puesto en el 6 y medio la he tenido cociendo los primeros 15 minutos con la olla tapada luego destapada otros 10 minutos más y ya la tenemos así lo vamos a dejar 5 minutillos más ya con la vitrocerámica apagada vamos a aprovechar el calor residual y ya termina de hacerse el puré así habéis visto lo cremoso que queda ya lo que es el poco caldo que le queda al puré pues así es como la tenemos que tener así va a quedar perfecto a continuación vamos a hacer el puré podemos hacerlo con un triturador de patatas con incluso con una batidora o con un tenedor como estoy haciendo yo no vosotros lo hacéis de la forma que prefiráis y mirad la pinta que tiene este puré casero está buenísimo mirad la consistencia que tiene y la cremosidad a mí me gusta así que no esté muy machacado a continuación en una sartén con aceite bien caliente vamos a freír las figuritas que tenemos de patatas y las vamos a tener aquí hasta que estén bien doradas una vez que estén doradas las pasamos a un papel absorbente y listo y ya tenemos la guarnición perfecta para cualquier plato de esta navidad tanto carne como pescado este plato de pescado que es bacalao con una salsa agridulce con aceituna os lo dejo al final de este vídeo para que lo veáis pues espero que os haya gustado esta idea que os he dado con el puré de patatas porque es que el puré de patatas le gusta a todo el mundo y con esta decoración pues da un toque muy navideño pues ya me despido hasta la próxima receta no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho que vienen muchas recetas de navidad así que suscribiros compartir no olvidéis activar la campanita para que os avise de todas las recetas y regalarme un buen like que me ayudaría un montón un besito muy fuerte para todos y hasta el próximo vídeo y y y y y y y y